No sé si se lo pareció a ustedes, pero tuvimos ayer la impresión de que Mariano Rajoy se presentaba como presidente electo, como si hubiera ganado ya las elecciones y estuviera a punto de tomar posesión, como si estuviera en ese tiempo de transición. Así se manejó, así se manifestó, tanto sus gestos, paso muy solemne, como quien llega después de obtener la victoria, como en las cosas que dijo al anunciar la exigencia de un pacto de estabilidad nuevo, a la hora de anunciar sus intenciones de corrección de toda la política autonómica, a la hora de hablar de una cosa y de otra, se estaba ya pronunciando como quien, y además lo dijo, ya no contara con que existía un gobierno, como si este gobierno hubiera terminado ya, hubiera perdido y estuviera sencillamente a punto de entregar las carteras. Una situación curiosa que se contradecía con la de los propios consejeros de Sanidad del Partido Popular, que se negaron a asistir a una reunión para hablar sobre el tema famoso de la contaminación, esta de los pepinos, por decir que estaban en funciones. Bueno, si estaban en funciones, pues que funcionen. Y si estaban en funciones porque todavía no habían sido sustituidos o no habían llegado al siguiente paso, ¿cómo entendían este tiempo de transición? Es lo que queremos saber. ¿Cómo está entendiendo el Partido Popular este tiempo de transición? Porque nos daría bastante miedo pensar lo que parece, que es que van a actuar como al margen de cualquier corresponsabilidad en la acción pública. Ya fue sorprendente que ayer Mario Rajoy saliera diciendo que el gobierno había tardado mucho en comparecer después de la preocupación por la contaminación hortofrutícola. Y no se dio cuenta que él tampoco había aparecido en los últimos diez días, como si no supiera que él, como líder de la oposición, tiene también un papel en el Estado, una responsabilidad, una función en el Estado. Este desconcierto institucional de Mario Mario Rajoy nos inquieta. Y nos inquieta mucho porque hay algunas señales que tal vez estemos pensando mal, pero la asociamos con la anterior. De pronto, cuando la patronal y los sindicatos tenían casi todo hecho ya muy claro, a punto de concretarse todo, de pronto surge una inesperada nueva estrategia de la patronal contra todo pronóstico que deja las cosas de nuevo fuera de sitio. Estamos pensando mal si decimos que tal vez la patronal, al igual que Rajoy, da por cerrado el tiempo y el ciclo y no le da ni aire ni oxígeno a nadie que está ahora mismo en el gobierno para esperar mejores tiempos donde sin duda podrán obtener tal vez una posición de ventaja en su negociación con los sindicatos. ¿Qué tipo de situación es esta? Estamos viendo un momento de dificultad los ciudadanos. Es muy difícil creer casi nada. ¿Cómo creemos a un Rubalcaba que nos dice que va a luchar contra el paro si está en un gobierno que lleva años intentándolo y no lo logra? ¿Por qué vamos a creer a Mariano Rajoy que nos dice que va a controlar los gastos autonómicos si es presidente de un partido cuyas comunidades, que en las comunidades autónomas que ha regido no lo ha logrado ni lo ha intentado siquiera de una forma fehaciente? Bueno, pues solo nos falta. En un momento así, de duda general, cuando estamos teniendo que sacar la esperanza más o menos del fondo del armario de nuestra voluntad, nos encontremos con que el líder de la oposición se maneja ya como si todo fuera hecho, como si nada fuera con él, como si viviera en otro planeta, en un planeta en el cual él ya hubiera ganado y estuviera sencillamente a la espera de tomar posesión. Bueno, pues eso no ha ocurrido. Y mientras eso no llegue a ocurrir, Mariano Rajoy tiene una responsabilidad en este estado. Cobra un salario por ejercer esa responsabilidad y esa responsabilidad no la va a cumplir jugando de espaldas a las realidades de un gobierno que todavía está en activo.